¿Hola? Vincent, amigo mío. Te habla Manuel Tamayo Prats. I hope you're not dying or anything like that. Pongo un speaker, así no se escuchan todos. Estoy para publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires, como me lo hay promeso. Jueces y boludo, no me creen. El Obelisco es el símbolo de Buenos Aires. But the one in Washington, I think, is bigger. Fuerte. Celsa, decime una cosa. ¿Qué le pusiste a la mezcla? Leche, canela, almíbar. ¿Aceite? ¿Aceite de que mire? No queda más. Ahí está. Podrido, hongo, un desastre. ¿Me das plata, por favor? Sí. ¿Cuánto le doy? ¿Quién te enseñó a lavar los vídeos, querida? No, 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 no. Mi versión es sin ajo. A ver cómo está esto. Acá, de arriba, no comes más. Ni acá, ni en ningún restaurante que me pertenezca. ¿Qué tenés con mi invitada? Yo no te dije nada, te estoy hablando a vos. ¿Estás discriminando por su color de piel? ¡Digámonos a la discriminación! ¿Me tengo que enterar por las redes que estás en medio de un colapso mental? ¿Querés que te diga? La verdad, mi tiempo también vale, boludo. Che, boludo. It's a greeting. ¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico? ¿Como un escritor? ¿Como un periodista? Diría que no soy nada. Mmm, holy shit, this is so blind. ¿Qué dijo? Shit quiere decir mierda. Dice que le parece horrible.